Primero nuestra vía ha sido, es y va a seguir siendo una vía profundamente democrática de manera que hay una disputa política permanente por la hegemonía política son dos proyectos políticos que se expresan creo que hemos ganado un mundo en materia de conciencia política al postular la sociedad socialista que hemos postulado hemos ganado un mundo al instalar una modificación constitucional de la República Bolivariana de Venezuela de un texto que el pueblo lo asumió como tal y por supuesto se generan a lo largo de este tiempo las batallas políticas normales ellos tienen, digamos, en su trinchera política todos los medios de comunicación, básicamente la inmensa mayoría de ellos pero tenemos la certeza, la seguridad de que lo que se ha presentado como un dato histórico en estos 12 años que es una mayoría a favor de la revolución una mayoría a favor del presidente Hugo Chávez Frías de su liderazgo personalizando en él el proyecto revolucionario y transformador de la sociedad va a continuar siendo mayoría no tiene por qué ser el 100% porque es una sociedad plural democrática y los rasgos de la democracia es que puede haber este debate y debe haber este debate programático y es posible que ellos en algún momento tomen alguna relativa fortaleza tomen una gobernación o otra nosotros tenemos el desafío de recuperar tal o cual colina política pero en líneas generales no está en peligro la posibilidad de que la historia venezolana iniciada a partir de comienzos de este siglo que tiene que ver mucho incluso con el giro hacia el progresismo hacia la izquierda de América Latina lo que se inició aquí con la ruptura bipartidista no está para nosotros por supuesto en peligro nos estamos preparando para ello Gracias por ver el video